¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de Citlaly? ¡Sí! Nuestra amiga de la Policía Federal hoy está con nosotros para tratar de un tema súper importante para todos, la ciberseguridad. ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, estoy aquí para compartir con todos ustedes algunos tips para navegar seguros en Internet. Sabemos que en la actualidad es muy importante estar conectados y por eso hemos preparado esta sección a la que nombramos tips para recordar siempre. ¡Comenzamos! Protege tus dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas y celulares con herramientas de protección contra programas maliciosos. Pide a tus papás que te ayuden a elegir el antivirus que más les convenga. Inventa contraseñas seguras, de preferencia que tengan combinación de letras y números y no las compartas para que nadie más las pueda usar. Por hoy pongan en práctica estos tips. Si no tienen una contraseña todavía, es momento de hacer una. Y si tus equipos en casa no tienen un antivirus, comenta con tus papás que es importante que instalen uno lo antes posible. Así es. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!